¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. E.B. quiere dar su copia personal de Layover a alguien especial. El idol hizo una transmisión especial. Él mostró con entusiasmo una copia física de su álbum, que los fans no tendrán en sus manos hasta al menos el 8 de septiembre. Les dijo a los fans que era la primera persona en recibir el álbum físico, pero que tiene a alguien especial en mente a quien quiere regalárselo. Aunque no hay duda de que el miembro de BTS hizo todo lo posible para preparar un registro bien seleccionado para los fans, reveló que hay alguien más que superó sus esfuerzos y que no es otro que su perro mascota, Jontan. Desde la carátula del álbum hasta las fotos conceptuales e incluso en el video musical de Rainy Day, Jontan no solo está presente sino que comparte el centro de atención con B por igual. De hecho, tanto ARMY como el mismo B llaman a este álbum el debut de Jontan. Para honrar su arduo trabajo, B dijo que quiere darle la primera copia de su álbum a Jontan, aunque es posible que ni siquiera sepa qué hacer con él. Si bien ARMY encontró este detalle entrañable, tampoco pudieron evitar pensar en escenarios salvajes de cómo Jontan podría reaccionar una vez que recibe el álbum de B. Pero Layover está programado para ser lanzado el 8 de septiembre a la 1pm hora coreana. Puedes ver el video musical de Rainy Days en el canal oficial de Hype Labels. Y ARMY revela una triste noticia. ARMY hizo un live a través de Weavers para pasar tiempo con ARMY. En la transmisión los fans le preguntaron sobre Moni. Entonces Nam contó que no les había dicho a sus fans, pero que su mascota había fallecido hace algunos meses. Oh, Moni. No tuve la oportunidad de contarles que hace unos dos o tres meses, Moni cruzó el puente del arco iris. No compartió mucho tiempo conmigo, pero mi familia que vivía con él está pasando por un momento difícil porque él era parte de la familia. Esta fue una noticia que puso tristes a los fans que recordaron con cariño a esta mascota. Fue una mascota muy linda y buena con la familia de RM y el idol. Sabemos que Moni nació el 7 de marzo del 2012. Era un perrito esquimal americano de color blanco que vivía con los padres y la hermana de RM. El idol lo presentó en 2013 a través de Twitter. Desde entonces solía postear algunas fotos de la mascota cada que podía. Así que Moni pasó al lado de la familia de Naam por más de 10 años. RM y su familia pasan por un momento difícil y ahora que Moni no está, su mascota pasó muchos años con ellos, esperando que Moni descanse en paz. Y polémicas por la que han pasado los integrantes. War of Warmon. En 2014, BTS lanzó el álbum Dark and Wild y una de sus canciones fue War of Warmon. Pero a muchas personas no les gustó este track. A esta composición se le tachó de misógina por sus letras y fue totalmente cancelada. Beat Hit pidió una disculpa y la canción fue modificada y quizá Bangtan trata de ya no recordarla. Pero fue una gran controversia para ellos en aquel momento. Jin y el condón. Jin subió una foto donde él estaba comiendo y en primer plano se veía el idol. Pero detrás de él apareció una caja de condones XXL. El mundo se volvió loco al ver esta foto y se volvió viral. Jimin en la fiesta en París. En 2019 se filtró un video de Jimin en una fiesta. Parecía que el idol había ido de rumbe en París y pasó un tiempo bebiendo y jugando con algunas chicas. Esto enfureció a las fans extremistas y lo cancelaron. Se enojaron porque él no podía ir de fiestas mucho menos convivir con mujeres. Fue todo un caos para ARMY en aquel momento. Jungkook y los de la línea del 97 en Itaewon. Estos son recuerdos de Vietnam cuando la pandemia estaba en su máximo auge. Los medios señalaron a Jungkook de BTS y otros de la línea del 97 como Chanwoo de Astro y Minju de Seventeen por haber salido de fiesta en Itaewon aun cuando tenía que estarse cuidando. Básicamente fueron COVIDiot. Al final todos tuvieron que disculparse por sus actitudes descuidadas. Taehyun y el cigarro. Cuando BTS se presentó en los Grammy del 2022 un par de fotos de V se volvieron virales porque estaba fumando un cigarro en el backstage. Esto enojó a los fans pero pronto sabríamos que esto era una mentira. Las fotos eran editadas y Tae de hecho es alérgico a uno de los componentes de este producto. El plagio de RM. En 2015 se acusó a RM en plagiar a algunas personas en Twitter y lo expusieron por haber robado líneas. El idol lo aceptó y dijo que fue un error al no revisar las fuentes y se disculpó por esto. Al final aclaró que él suele inspirarse para su música en libros, películas y más canciones que escucha. El problema se resolvió amigablemente. B-Jenny. Con los rumores de citas de B-Jenny el idol también se ha visto envuelto en una polémica. Supuestamente hay muchas fotos que probarían que estos dos han estado en una relación por años e incluso se les había visto en una cita en París aunque ninguna de las agencias de estos artistas ha confirmado o negado los rumores. YARMY contra el gobierno de Corea por aprovecharse de la banda. Este conflicto inició cuando se anunció que Corea planeaba dar un permiso especial a los integrantes de BTS que están en el servicio para que participen en el concierto de K-pop Super Live de World Scouts Jambor que se planea en Seúl. Aunque esto es legal pues la ley coreana da exenciones del servicio militar a artistas o atletas de diversas disciplinas que se consideran contribuyentes al prestigio del país asiático como comparten los medios el problema es que otros idols no han sido considerados como BTS. Lo que enojó a las ARMY es que los legisladores piden al Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur que dejaran salir del servicio militar a J-Hope, Jin y Suga para participar en la segunda fecha de conciertos de K-pop Super Live de World Scouts Jamboré pues la primera fecha había sido un fracaso. Los legisladores coreanos informaron que este fracaso del concierto era un daño a la dignidad del país y BTS haría la carta para restaurarla en la segunda fecha que será este 11 de agosto pero finalmente los idols no participarán en el evento. A pesar de esto la situación no fue del agrado de los fans del grupo pues no pueden usar a la banda de K-pop más famosa de todas para propagandas de Corea del Sur no se prepararon adecuadamente para el Jambor es absurdo que las autoridades dependan de BTS para arreglar el lío que armaron. Es una de las críticas que hizo ARMY. Suga comenzó su servicio militar el día 7 de agosto del 2023. Esto se confirmó a través de un comunicado de la agencia de Beat Hit Music. También pidieron a ARMY que lo sigan apoyando y manden los buenos deseos para su regreso sano y salvo. Y vi arrasa las listas de iTunes de todo el mundo con Rainy Days y Love Me Again. El 11 de agosto a las 13 horas hora coreana vi lanzó sus temas de prelanzamiento Rainy Days y Love Me Again de su próximo álbum debut en solitario Layover. Inmediatamente después de su lanzamiento ambas canciones llegaron a lo más alto de las listas de iTunes en numerosos países del mundo. A las 9 am hora coreana del 12 de agosto Rainy Days ya había alcanzado el número 1 en las listas de iTunes Top Songs en al menos 70 regiones diferentes incluido Estados Unidos Reino Unido Japón Alemania y Francia. Mientras tanto Love Me Again alcanzó el 1 en 35 regiones diferentes incluidas Australia Bulgaria y Rumanía. El resto del álbum debutó en solitario de Billie Layover incluida su canción principal se lanzará el 8 de septiembre a la 1 pm hora coreana. Bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse haciendo click aquí y si les gustó este video les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.